¡Hombre, Ignasi! Tú por aquí, ¿eh? No te han despedido aún. No, creo que no. Es una lástima. Hoy estaréis orgullosos de mí porque he solucionado uno de los problemas históricos de Fiesta Suprema. Llevamos tres semanas y, bueno, el programa está bien, pero la gente está pidiendo que le falta un himno, ¿eh? Hay que crear un himno, una sintonía que perdure para siempre. ¿Sos quién lo dice exactamente? La gente, pues. Yo no lo hice exactamente en ningún sitio. ¿En Twitter has visto un hashtag o algo? No, no hay hashtag. Bueno, por carta lo piden... Por carta, por carta. Instagram. Por carta, lo envía. La gente escribe cartas y envía, pues... ¿Cartas a dónde? ¿A tu casa te han enviado? A mi casa, sí, a mi casa. Pues han descubierto la dirección y me lo envían a mi casa. Pues muy bien. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos salido a la calle para que la gente, basándonos en la sintonía de Informe Semanal, que es la mejor sintonía de todos los tiempos, pues cree una letra para el himno de Fiesta Suprema. Fiesta Suprema necesita un himno. Podríamos haber contratado a gente profesional para hacerlo, pero preferimos que lo haga la gente de la calle. Vamos allá. Hola. Buenas. Estamos componiendo un himno. Queremos que crees una frase. Fiesta Suprema, eres el primero. O sea, tienes toda la presión. Fiesta Suprema, algo que rime, algo que cabe con Emma. Magia extrema. Magia extrema. Vamos a buscar más. Hola. Buenas. Ya nos han dicho una frase que es Fiesta Suprema, magia extrema. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Cosa buena. ¿Le gusta la música? Sí. Estamos creando una canción. A ver, vamos a pensar, vamos a pensar. Fiesta Suprema, magia extrema. ¿Qué frase se le ocurre así? Fuerza terrena. ¿Podría cantar usted estas frases sobre esta sintonía? Fuerza terrena, magia extrema, cosa buena y fuerza terrena. No, Fiesta Suprema. Era la frase clave, era la frase clave. Buenas. De momento la letra, ¿qué te parece? Rarísima. Parece del Sandro Rey. Hemos de añadir una frase a esto. No lo sé, me has pillado. Me has pillado. Vale, pues venga, me has pillado. Cambiamos la rima. Abrimos un nuevo mundo de posibilidades. Hola, buenas. Necesitamos gente joven que aporte algo a una canción que estamos creando. Una frase más, una frase más. Esto es un problema. Esto es un problema. No, está bien, está bien. ¿Creéis que podemos hacerlo todo? Uno, dos, tres, cinco. Magia extrema, Fiesta Suprema. Fosa buena. Fuerza terrena. Fuerza terrena. Me has pillado, me has pillado. Este es un problema. Estas son las propuestas, ya lo habéis visto, espectacular. Las hemos unido en una sola canción. Cuidado, agárrate al cerdo, agárrate a la butaca, en casa agarraos a lo que tengáis. Las hemos unido en una sola canción. Este es el himno de Fiesta Suprema. A ver. Fiesta Suprema. Magia extrema. Magia extrema. Fiesta Suprema